Sancochito precioso, Sancochito amado, Sancochito de gallina, de gandul y de pescado, Sancochito chocuano, costeño, antioqueño, bogotano, eres plato nacional en mi patria y en mi corazón, por ti haría lo que fuera y cuando digo lo que fuera, me refiero a lo que fuera. Mi nombre es Miguel, soy cocinero, periodista e historiador colombiano. Desde pequeño me ha fascinado cómo nuestra cultura y nuestra gente crecen al lado de nuestra comida. En esta serie iré en busca de las cocineras tradicionales y las recetas autóctonas de algunos de nuestros platos más emblemáticos. Esta es una serie donde el orgullo por mi territorio, nuestra diversidad y nuestra gente se unen al son de los cubiertos repartidos sobre la mesa. Esto es Criollo. Un caldito tan simple pero tan delicioso se ha vuelto parte del día y la noche de todo colombiano. Se come en más de 193 localidades del país y es preparado con centenas de diferentes recetas en cada uno de estos lugares. Puede llevar yuca, pollo, gallina, cerdo, pescado, res, costilla, rabo, hígado, mondongo, chivo, pavo, pato, mazorca, zanahoria, petrano verde, petrano maduro, ñame, papa, ayama, malanga, piñeo verde, aracacha, pimienta, comino, frijoles, lentejas, bandejas, guandú, cebolla, ajo, leche de coco, cilantro, apio. En fin, desde Ginebra hasta Buenaventura y cerrando en Medellín, esto es un poco del sancocho colombiano. Este es el Valle del Cauca y allá en esas torres de la iglesia, eso es Ginebra, la capital del sancocho de gallina. Todo este valle da todo lo que va a la olla en el sancocho. Cuando uno está en lugares así, entiende que es esa vaina de los valles en Colombia. En esta parte del viaje me acompañará Juan Carlos. Estamos en el paraíso de Sancocho, papá. Él es un chef y amigo local que tiene tres grandes cualidades. Uno, conocer a una de las mejores cocineras del valle. Dos, tener una gran personalidad bayuna. Y tres, saber cómo atrapar el principal ingrediente. Una gallina. Te tengo este Rolandro, este señor que viene de Bogotá. Viene con todas las expectativas que es que aprueba el mejor sancocho de la región. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el cilatrico, los pimentones, patacón de plátano. Ah, el inconfundible, ese marroncito. Claro. Olete esto, Miguel. Esto es una delicia, esto lo que traduce ese sabor. En mi familia, pues esta ha sido la tradición del sancocho. Pero aquí el negocio comenzó un grupo de señores y amigos de aquí, de Ginebra. Y ahí nació el sancocho. Ellos fueron y dijeron a Ginebra que era un sancocho delicioso. Y eso ahí siguió el sancocho aquí, en el Sama. Bendito Dios. ¿A qué es lo que vinieron? Pues, colabore. Yo aquí estoy dándole, vos a veces. ¿A qué es lo que vino? Pues, colabore. Por fin, aquí está el famoso sancocho de Ginebra, en esta doña. Vamos a probarlo. ¿Vamos a la mesa? Sí, claro. ¿A servirlo? Es hora de degustarlo, sí, señor. Hagamos de memoria, doña Dora. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, salud. 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 Con andina, el sabor. A tres horas de distancia hacia el oeste de Ginebra se encuentra Buenaventura. Empezaremos dando la vuelta al mercado principal para conocer los ingredientes con los que se prepara el plato. Y terminaremos pidiéndole a una de las cocineras locales que nos acompañe a preparar un sancochito para una velada especial que tenemos preparada. Buenas. Buenas. Buenas días. ¿Qué tiene para mí hoy? Aquí tengo mucho. Tengo lisa, tengo pelado, tengo ñato, tengo camarón. ¿Es un bagre? No, es un ñato. Para hacer sancocho. Ajá. ¿Y ese es el toyo? Este es el toyo, este es tiburón. Es un tiburón pequeño. Pequeño. Esto se hace con coco, bueno, muy rico. Esto de nosotros, este es el cimarrón. ¿El cilantro de cimarrón? Sí. Este es la albahaca. Y este es el poleo. Estas son las hierbas de azotea. Estas plantas no solamente son para preparar los mariscos. Estas plantas también son medicinales. Esta es la bebida tradicional del Pacífico. ¿Con qué se hace? Este es preparado con biche. Biche viene de la caña. En vez de emborracharlo, también le sirve para salir. ¿En vez? Bueno. Doña Seremina. La misma, señora. Me han contado mucho de usted. ¿Cuánto tiempo usted lleva en la plaza? Treinta años en la plaza. Treinta años. Bueno, ¿y por qué es tan famoso el sancocho de pescado? Y en particular el sur de México. Ah, el sancocho de pescado es muy famoso aquí en la costa del Pacífico. Porque se trata de pescado de mar. Se pueden echar otros pescados, pero el favorable es el sancocho de ñasta. Bueno. Sí. ¿Usted me acompaña a hacer un sancocho mañana? Con mucho gusto lo acompaño. Porque yo no he conocido todavía los Seremina Pacífico. Ah, bueno. Ahora va a conocer. Junior Jane ha sido uno de los músicos urbanos más queridos de Buenaventura desde que salió su primer álbum por ahí en 2004. Sus años rondando por los barrios de la ciudad lo avalan como un gran guía gastronómico. Vine con él para hablar sobre el sancocho, el plato más querido de su tierra. ¿Miguel? ¡Caballo! ¡Miguel! Oye Miguel, me has caído súper bien. Lo único que acá hay un pequeño detalle que podemos darle manejo. Toda la gente que anda conmigo tiene que tener flow. Yo no sé después. Yo por aquí tengo los amigos que te hablé allá. Una sorpresita. Oye, ¿qué es el paisano? Oye, aquí está el hombre que le dije. Está bueno, está bien. Ya, eso es bien. Vamos para adentro. Vájale pues. Quien pueda. No me haces que jamás el paisano. No, para nada. Déjalo. Bien ebrio al hombre. Bueno, manito. Bueno Miguel, pero entonces hablame vos. ¿Qué es lo que buscas acá en Buenaventura? ¿Qué viniste a explorar? ¿Lo musical? ¿Lo gastronómico? ¿Lo cultural? ¿Qué explica? Principalmente el sancocho. ¿Sancocho de qué? Sancocho de pescado. Ay, sabroso. Yo creo que si yo no hubiera sido cantante hubiera sido chef. Para componer un son, se necesita un motivo. Es como hacer un sazón con todos los ingredientes. Tienes que ser valiente o si no se te va la mano. Oye, el hombre ya está quedando en el clingo. Y vos te ni sabes, pilla estas letras efectivas. ¿Otra? Y yo que no he terminado. Oye, oye. ¡Sancocho del pacífico! Ahí los culos caen porque caen, manito. Oye, está nítido. Sí. Yo todavía no lo he visto, ¿no? Eso me va a costar. Después de demostrar mi amor por el sancocho con mi nuevo look, es hora de ir al río San Cipriano, como decenas de familias lo hacen todos los domingos en Buenaventura para preparar un sancocho de pescado. En esta ocasión, mis invitados son doña Celemina y mi hermano Junior Jane. Oye, ya está Celemina. A ver Celemina cómo huele. Oye, ya huele ese sancocho, caballo. Pero usted... ¿Qué va a hacer? No, yo lo que pongo en la bota, mamá. ¡Hola! 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 Yo cumplo con ella tía. ¿Cómo huele? ¡Bienvenido! 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 ¡Excelente! Con los sanones de Celemina. Están la yuca y la papa. En todas las preparaciones que hemos hecho hasta ahora hay yuca. Vamos a echársela al caldito. Aquí hay yuca, papa, plátano. Y aquí vienen las hierbas. Aquí vienen las hierbas de azotea. Hierbas de azotea. Donde va cimarrón, cilantro, poleo, orégano y tomillo. ¿Qué sigue? Dejar cocinar. Dejar cocinar. La papa y la yuca. Muy bien. Cuando uno está cocinando uno inventa y hace para que la comida le quede más rica. Ríe esa. Canta. Hace poesía. Ríe. Llama a las compañeras y todo. ¿Qué le falta? Este es cuestión de un segundo que ya está el sancocho de ñato. Un sancocho delicioso gracias a la maestría de doña Celemina. Para dejarnos este plato delicioso, el sancocho de ñato de Buenaventura. Mi última parada es en Medellín. Después de probar versiones más tradicionales del sancocho, ahora es hora de probar la versión más callejera. Vamos a llegar con Emanuel, un chef del barrio El Pedregal, quien se ha dedicado a enseñarle a familias y jóvenes a cocinar para alejarlos de las calles y la violencia. ¿Listo, Miguel? Pues esto es Pedregal, llegamos a Pedregal ya. Es la Comuna 6 de Medellín. Comuna 6 de Medellín, zona noroccidental de la ciudad. Una zona pues muy interesante porque geográficamente el valle se abre acá en esta zona del norte. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a la cocina de Pedregal. ¿Qué más, doña María? Yo lo bendiga, vienen españándolo, profe. ¿Y acá qué se está haciendo entonces? Estamos haciendo un sancocho. Allá están los fogones, están prendidos, están esperando ya. Me falta echarle pues. La papa, la yuca, el plátano. Plátano, zanahoria para darle color. Esta versión del sancocho es de cuando la hacen. La verdad yo creo que la cocina antioqueña siempre ha tenido el sancocho en la mesa. Porque nos tocó la cocina de las abuelas. Para reunir a toda esa cantidad de hijos. Porque saben que las cocinas habían demasiados hijos. Y yo creo que es como todo lo que nos representa la yuca, la papa. Por dicho, lo que hay en la despensa. Porque si algo nos ha enseñado Emanuel, es que cocinamos con lo que tengamos a mano. Este plato es especial. Es el plato que tenemos de nuestra cocina. El salón está así mezcladito el arroz y la ensalada. Me encanta. Me encanta con el arroz, la ensalada. Sancocho que se respete con arroz. Para mí. Muy bien. Listo, Miguel, para que intentemos nos almorzar. Vamos. Entonces el convite para servir, platos, cucharas. Y ya los manteles están también listos. Es una tradición muy linda de todos los años. Cerrar las cuadras para hacer los ancochos, la anaquilla, los buñuelos. Y nos vamos por toda la calle. El bafle gigante, la casa afuera prácticamente en la calle. Es una unión tanto de toda la cuadra, de todos los vecinos, como de todo el barrio. Que la cocina entonces se convierte en el corazón de la casa. Ese espacio donde revitaliza con una sopa, con un ritual de empanadas, con cocinar maíz, con amasar arepas. Que no necesitamos como un motivo en especial, sino montar la olla de sancocho y ya mágicamente aparecen todos. Sí, ya pasó. Les agradezco mucho por este sancocho único que me estoy comiendo hoy. Muchas gracias. Vamos. El sancocho es de los platos más democráticos que existen. Es transversal. Es de todos. Y así como hay uno por cada región de Colombia, también hay uno por cada hogar colombiano. Parece ser un simple caldo, pero es mucho más que eso. El sancocho es comunión, es familia. El sancocho es la charla en la cocina, en la mesa y en las calles. Es cierto que en todos lados hay alguien que promete tener el mejor de los sancochos. Y la verdad es difícil ponerlo en duda. Porque no se trata únicamente del sabor. Se trata de la historia detrás del plato. Y todas esas historias merecen ser contadas. Por aquí vamos a pasar con el gato. ¡Eh!